Gente que no quiere tener hijos nunca. ¿Por qué? Ni siquiera puedo cuidar de mí mismo. Para mí es la miriada de desórdenes mentales que tengo, no quiero pasarle eso a otro ser humano, mucho menos a mi propio hijo. Es difícil para la gente sin trastornos mentales entender ese miedo. Desde muy joven supe que quería tener hijos al 100%, todos los que pudiera tener. Ahora soy mayor y he visto lo absoluta y destructiva que es la enfermedad mental hereditaria en mi familia. Ahora me cuestiono si quiero transmitir eso porque nunca querría que mi, ese, hijo, ese sintieran lo que yo he sentido. Esa es la triste verdad, ¿no? Tengo el mismo razonamiento para no querer tener hijos. Y cuando intento explicar esto a mis amigos que tienen hijos a menudo recibo el, nunca estarás preparado, yo no lo estaba pero cuando fuimos sorprendidos con los niños, lo resolvimos. Ya encontrarás la manera de hacerlo funcionar cuando los tengas. No es un consejo con el que me sienta cómoda. Esta es otra presión que recibe la gente que no quiere tener hijos. Seréis unos padres estupendos. Eso es a menudo cierto y aún así no es una razón suficientemente buena. La única razón suficientemente buena para tener hijos es que tú y tu pareja queráis tenerlos. Son una enorme responsabilidad financiera y emocional. Es una ironía. Las personas lo suficientemente conscientes como para darse cuenta de esto suelen ser mejores candidatos para la crianza de los hijos que algunos de los padres que son completamente inconscientes de lo inadecuados que son para la responsabilidad y lo malos que son en ella. Una paradoja bastante común. Las personas inteligentes son las más conscientes de lo mucho que no saben. La gente estúpida suele pensar que lo sabe todo. Y puedes confiar en mí porque lo sé todo. Te lo haré saber después de mi siesta de 10 horas cuando llegue al pub. Como padre de dos niños pequeños, esta es la respuesta. No necesariamente pub, pero básicamente ser capaz de hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana es glorioso. Adoro a mis hijos y enriquecen mi vida de muchas maneras, pero hay que sacrificar mucho. Para algunas personas, el sacrificio merece la pena, para otras, no. Todo el respeto del mundo a las personas que se entienden a sí mismas lo suficientemente bien como para saber que es un sacrificio que no quieren hacer. No pasa nada por disfrutar de la vida. También la opción de no hacer nada. Hecho de menos no hacer nada durante horas. Ahora que mi hija es lo suficientemente mayor como para cuidar de sí misma, 16 años, me doy cuenta de que aprecio mi tiempo de no hacer nada mucho más que antes. Falta de deseo de ser padre o tener hijos. ¿Sabes que algunas personas desean tanto tener hijos que sufren mental y emocionalmente por no tenerlos o por saber que no pueden tenerlos? ¿Cómo la gente dice que se siente hormonal, que desea mucho tener hijos y que no puede controlarlo? ¿Fiebre del bebé? ¿O cualquier otro coloquialismo sobre querer tener un bebé muy pronto? Nunca tuve eso. La gente me decía que a medida que creciera, llegara a los 30 años, encontrara a mi alma gemela, mis amigos empezaran a tener hijos, etc., empezaría a tener esa sensación. Pasé por todos estos hitos y todavía no tengo ese deseo de tener hijos. Y no creo que sea necesario tener hijos si uno no tiene ese deseo. Me pasa igual. Se siente tan raro que me pregunten por qué no quiero tener hijos porque la respuesta es un simple, simplemente no los quiero. No hay secretos profundos y oscuros ni nada por el estilo. Igual que no quise estudiar contabilidad o aprender a tocar el violín. No hay nada malo en ello, simplemente no me interesa. En todo caso, es a la gente que quiere, decide tener o tiene hijos a la que hay que preguntarle, ¿por qué? Son ellos los que emprenden un gran cambio de vida y graves responsabilidades e imponen su elección a alguien que no ha preguntado nada. Yo también, la verdad es que no lo entiendo en absoluto y solo pensé que me faltaba algo en el cerebro. No siento la necesidad de ser madre, es bueno saber que otras personas sienten lo mismo. Soy perezosa. Me gusta mi tiempo libre. Me gusta el dinero, bueno, el poco que tengo. Me gusta dormir. Además, nunca he tenido el instinto de querer tener hijos. Me siento completa sin ellos. Aparte, ya me da bastante miedo preocuparme por mi propio futuro, por no hablar del futuro de los humanos en miniatura que soy responsable de traer al mundo. Mejor dejarlo pasar. Esto es precisamente lo que yo digo. Me ocupo de lo que hay que hacer. Tengo un buen trabajo. Tengo grandes personas en mi vida. Pero soy egoísta con mi tiempo libre. Necesito tiempo para mí y no estoy dispuesta a sacrificarlo por los niños. Ni siquiera me desagradan. Tengo muchos niños estupendos en mi vida a los que he visto crecer y los quiero y disfruto de verdad. Simplemente no tengo ningún deseo de ser la responsable de cuidarlos. Simplemente no tengo ningún deseo. No odio a los niños, adoro a mis sobrinos y me lo paso muy bien siendo una parte influyente en su vida. Sin embargo, eso significa que también veo lo difícil y estresante que es criar niños. Entiendo que a la gente le encanta y les merece la pena, pero yo no soy así. Yo también quiero a mis sobrinos, pero después de un día entero con ellos, realmente necesito un poco de paz y tranquilidad. Si se trata de tus propios hijos, no la consigues. Así que me imagino eso pero 24-7 y no entiendo cómo la gente lo hace. Hace unos años todavía estaba decidiendo si querría tener hijos hasta que pasé la noche en casa de mi hermana. Verlos ir de un lado a otro tratando de prepararse para el día, mientras también trataba de que mi sobrina se duchara y estuviera lista, mientras mi sobrino lloraba en mi oído a 120 decibeles a las 8 de la mañana, me hizo darme cuenta de que definitivamente no quería tener hijos. Como alguien que quiere ser profesor de primaria, la gente suele sorprenderse al saber que no quiero tener hijos. Pero la razón es sencilla, cuestan mucho dinero, ocupan mucho tiempo y espacio libre y tengo unos genes terribles. Soy profesora de biología y química de secundaria sin hijos. Cuando empecé a dar clases, no me decidía a tener hijos. Acabo de terminar mi noveno año de enseñanza y me encanta mi trabajo, pero ahora estoy 100% segura de que no quiero tener mis propios hijos. Me encantan mis alumnos y tienes razón, tener un público cautivo gratuito mientras me pongo a reflexionar sobre algún tema es genial, pero no podría soportar llegar a casa y pasar el resto de mi limitado tiempo con más niños. Tengo hijos y nunca quise tenerlos. Si no quieres tener hijos, por favor, no tengas hijos. Siempre me pregunté si cambiaría después de tenerlos. ¿Te arrepientes de haber tenido los tuyos? Si es así, ¿te despiertas y te sientes molesto cuando los ves a tu alrededor? Ya son adultos, más o menos. Siempre me río cuando oigo a alguien decir, sin arrepentimientos. Yo tengo largas listas de ellos, pero mirando a mis hijos ahora diría que no, que no me arrepiento de haberlos tenido. Dicho esto, si pudiera volver atrás en el tiempo viviría una vida muy diferente. No quería tener hijos y tuve un par de bebés, ups. Ahora son adolescentes y predolescents. Me siento tan culpable por no quererlos que lo compenso en exceso y mi hijo menor tiene una leve ansiedad por separación. Es jodidamente agotador. No dejo de preguntarme si sería más feliz si hubiera tomado mejores precauciones y nunca me hubiera quedado embarazada. Definitivamente ha afectado negativamente a mi salud mental y física. Sí, si crees que no quieres tener hijos, no los tengas. Puede que no los resientas, pero es probable que siempre te preguntes qué hubiera pasado si. Quiero hacer lo que quiero cuando quiero. Sí, los niños son lo contrario de eso. Conozco a algunos padres que hacían lo que querían cuando querían a pesar de tener hijos. Seguro que eso no ayudó a los niños, pero los padres parecían contentos. En clase de psicología nos enteramos de un estudio en el que separaron a los monos de sus madres al nacer. Los monos crecieron ansiosos y nerviosos. Cuando esos monos tuvieron sus propios hijos, las madres no sabían cómo cuidarlos. A mí me criaron fatal, así que no sé cómo criar bien a alguien. Mis padres tuvieron hijos aunque sus padres abusaron de ellos. Los padres de mis abuelos probablemente también abusaron de ellos. Solo estoy cortando el ciclo. ¿Sabes que la gente suele decir, haré un trabajo mejor del que hicieron mis padres? Sí, eso no siempre funciona así. Mis padres eran absolutamente horribles con nosotros. Mi hermana dijo, haré un mejor trabajo, realmente pensó que lo haría. No lo hizo. Ella no terminó su educación, al igual que nuestros padres no lo hicieron. Está completamente abrumada con el cuidado de sus hijos, al igual que nuestros padres. Su marido es una basura, igual que nuestro padre. Tiene problemas mentales sin tratar, igual que nuestra madre. Sus hijos son revoltosos, se pelean constantemente y no tienen modales. Ella no hizo un mejor trabajo. Yo recibí ayuda para mis problemas y puedo decir con seguridad que no seré un mejor padre. Lo único que puedo hacer es acoger a adolescentes como padre de acogida, para poder ayudarles con los estudios, a ir a la universidad y a recibir la ayuda adecuada. Porque si yo puedo hacerlo, ellos también pueden. Los adolescentes merecen ayuda. No necesito poner niños en este planeta si hay muchos a los que puedo ayudar. Ojalá alguien me hubiera ayudado cuando era adolescente. Niños, en esta economía, no me conformaré con mi gato. Gato, en esta economía, no me conformaré con mi roca mascota. Fui parentizado cuando era niño hacia mis cuatro hermanos menores. Ahora, cuando veo a un niño, actúo con amabilidad pero no puedo esperar a alejarme de él. Un niño que llora o grita me pone inmediatamente en un estado de ánimo enojado malhumorado para el resto del día. He tenido mi parte de cuidado de niños y no he sacado casi nada positivo de ello. Libertad. Mi marido y yo probablemente seríamos muy buenos padres si estamos en una buena situación económica, pero nos sentimos completos el uno con el otro. Nos divertimos juntos y queremos pasar el resto de nuestras vidas sin la responsabilidad y el estrés de los niños. ¿Has visto el mundo que hay ahí fuera? Quiero decir que varias generaciones ya han mirado los graves problemas que se avecinan y han dicho, pero los niños son nuestro futuro. Ellos lo arreglarán. En el transcurso de mi vida he visto cómo el cambio climático ha pasado del calentamiento global y de cambios muy leves a acontecimientos medioambientales que ocurren una vez al año. Los bombers seguían diciendo que un día las generaciones más jóvenes estarían a cargo y que entonces se ocuparían de ello, pero incluso ahora los bombers son una proporción masiva de la población votante y solo hace tres años que los millenials lo superan en número. Es hora de dejar de hacer más gente hasta que podamos arreglar los problemas que estamos causando. Me resulta extraño que la gente siempre pregunte por qué no quieres tener hijos como si los hijos fueran lo que se supone que debes hacer. Al no tener hijos estoy viviendo mi vida tal y como es ahora. No tener hijos es como el modo por defecto, ¿no? La verdadera pregunta debería ser ¿por qué quieres tener hijos? Esto es mezquino, pero como mujer no quiero los cambios en el cuerpo que vienen con un bebé. Trabajo en medicina materno-fetal en una capacidad administrativa y tengo que ser honesta, la gente realmente oculta las peores partes del embarazo y el parto. Es traumático y para mí personalmente es bastante asqueroso. Mi libertad. Disfruto mucho de poder viajar por capricho y no tener que preocuparme de que un dependiente sin dinero me acompañe. O poder salir a cenar o simplemente saltármelo si no tengo hambre, en lugar de tener que preocuparme por otra persona y lo que quiere comer. O tener un coche sin asientos traseros y no tener que lidiar con una silla de auto. Me gusta ser responsable de mí mismo y solo de mí mismo. ¿Quieres tener hijos? ¿Por qué? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.